youtube es el sitio web de vídeos más grande y más reconocido que existe en la internet fue creado en febrero de 2005 por tres hombres que querían compartir sus vídeos y no encontraban cómo hacerlo así que se dieron a la tarea de crear este espacio en la internet este espacio y cibernéticos donde pudieran compartir sus vídeos de manera efectiva y gratuita el primer vídeo subido a youtube se llama me at the zoo y fue subido por uno de los que creó youtube y nada les voy a dejar el link aquí abajito para que lo puedan buscar lo puedan ver en el 2006 al año siguiente youtube fue adquirido por google pero nada esto es sólo un poco de información una breve descripción de pues youtube pero si quieres saber más entra a google para que la mayor parte del tiempo que yo estoy en la computadora en el internet es en youtube hay gente que me dice me lo digo que mucho tú estás en facebook estás en facebook no yo creo que en facebook está abierto y me gusta youtube a ver vídeos de todas clases y es que youtube es una de las mejores cosas que han hecho en la internet porque en youtube tú encuentras de todo y cuando digo todo es todo todo toda canción y todo vídeo musical búscalo en youtube que de seguro lo vas a encontrar y gracias a youtube es que muchos artistas se han hecho famosos y no saben que moda escoger para ti o que ropa ponerte busca los youtube que de seguro lo vas a encontrar si no sabes cómo hacer una corbata si no sabes cómo hacer una corbata si no sabes cómo hacer una corbata Búscalo en YouTube, que de seguro vas a aprender. Yo no sé. Si te perdiste la novela o la película, búscala por YouTube para que la puedas ver. A veces estoy ocupado haciendo otras cosas y no puedo ver la lucha libre, pero me emociono tanto cuando veo que la subieron a YouTube. En YouTube tú puedes encontrar videos de música, videos de películas, de muñequitos, de programas de televisión. Puedes encontrar tutoriales de belleza, tutoriales de moda, de cómo decorar tu cuarto o tu casa, tutoriales de programas de computadora. En YouTube puedes encontrar blogs, millones de blogs. YouTube está lleno de blogueros. Hay por montones. En fin, en YouTube tú lo encuentras todo. Y cuando digo todo, es todo. Ahora bien, vamos al punto. ¿Qué haríamos sin YouTube? ¿Qué haríamos los youtuberos? Los que nos gusta grabar y subir videos a YouTube. Si por culpa de la ley SOPA o la PIPA o de cualquier otra razón, si era YouTube. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de esa gente que gracias a YouTube hoy día son famosos? ¿Qué pasaría con tanta gente que entretiene a través de sus videos? Por eso hay que protestar y luchar contra todo aquello que nos trate de quitar nuestra libertad de expresión y que nos trate de impedir de hacer lo que nos gusta. Yo creo que la mayoría de los cantantes y de los artistas famosos tienen una cuenta de YouTube y es ahí donde más se promocionan. Y tú también, si aún no lo has hecho, puedes ser parte de este mundo de YouTube y convertirte en un youtubero o youtubera. Si tienes una cámara en tu casa, haz como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Grábate hablando, cantando, demostrando tus talentos y habilidades y súbelo a YouTube. Pero nada, miente, esto ha sido todo por este vlog. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amistades, dale like favoritos abajo, comenta abajo también. Y no olvides suscribirte arriba, suscribirte a mi canal para que puedas seguir viendo más videos. Y nada, miente, comenten abajo sobre este tema, contesten esta pregunta. Ya sea con tu comentario, con una video de respuesta, con lo que sea. Pero pregúntate a sí mismo, youtubero. ¿Qué tú harías sin YouTube? ¡Suscríbete al canal!